Pero bueno, nada. Vamos a hablar hoy con una persona que viene a contarnos, contarnos cómo ha sido su travesía, cómo ha sido su vida, qué va a ser, qué planes tiene. Hablamos hoy con las locuras de Miguelín. Bienvenido, ¿cómo estás? Oye, qué bien tenerte aquí, ¿no? Sí, así mismo. De Camagüey para el mundo. De Camagüey para Miami. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Cuándo fue que llegaste? El día 4 de marzo. Hace poquito. Hace poco, 15 días por ahí. ¿Y ya tenías planeado el salir, Miguelín? Estaba en mi mente hace mucho tiempo, no me decidía. ¿Sabes? Porque soy medio cobarde. Yo estaba reclamado. Bueno, voy a esperar mi reclamación, pero hay momentos que no podía esperar más. ¿Tienes familia acá? Sí, mi mamá, mi hermano. Ok. Chévere, chévere. Nosotros éramos vecinos allá en Camagüey. No nos conocimos porque yo me fui hace mucho tiempo, pero estamos dentro de la misma zona. Y quiero agradecerte por haber ido a casa de la tía Olga, que no existía, y grabar aquel video. Tengo que esperar media hora que apareciera que vivía en la casa. Que trabajaba en un consultorio. Y me había inyectado ya varias veces a esa mujer. ¿De verdad? Y dije, ay, a ver si me conoces. Y si te fué a mi casa a grabármelo, que no. Y parece que se quedó todo ahí. Porque es que la mujer no me conoce ni nada. Es que no, no existía. No, no existía. Yo fui a ver si era verdad o era mentira. Y Olga, y las niñitas ya me miraban así. Yo, Olga, ¿había aquí? No, ninguna Olga. Gracias. No, esas son las mentiras. Gracias por ayudarme a desenmarañar esa. Porque es que son muchas las que me inventan alrededor. Pero bueno, nada. Miguelín, entonces, cuéntame cuáles son tus planes. Cómo fue la travesía. Cómo fue todo. Cómo fue lo que tú has vivido. Desde que salí para acá, duro. No pensé, te lo juro, que fuera así. De hecho, fue la primera vez que yo sentí miedo por mi vida. Que tu vida estaba en peligro. Sí, sí, sí. Yo sentí miedo de yo coger a Laura a la mano y llorar a los dos. Decir, vamos, ya estamos aquí. Pero sentí miedo. Ya cuando llegué aquí, ¿sabes? De coger todo el cambio. Es como de nacer otra vez. Yo le dije, me cortaron el control, un bilicar ahora mismo. Y nada, tengo plan de seguir trabajando. De lo que hacía era cambiar el contenido un poco. Para hacerme un poco más, ¿sabes? Ya vi, ya vi que hiciste uno en cuanto llegaste. De la gente que se había ido de Cuba, que no quedaba nadie. Ya que aquí convive. No hay nadie aquí. Sí, porque desgraciadamente, desgraciadamente, han emigrado muchos cubanos. Están emigrando ahora, ¿sabes? Y entonces, es como que yo llevo allá y que no hay nadie. Eso lo hice. Y que háblate del video. Que no queda nadie. Que no va a quedar nadie, ¿no? Es que eso es lo... Bueno, de hecho, a la propia dictadura le preocupa. Porque ya salieron en el noticiero diciendo que si la culpa de Estados Unidos, que se roba a los jóvenes, que los jóvenes escapan por culpa del criminal bloqueo. Entonces, nosotros te vimos, yo hemos hecho como una especie de seguimiento, ¿no? De tu crecimiento. En Camagüey estuviste cuando te conocimos. Estabas empezando o llevabas ya algún tiempo haciendo tus... Sí, tirando. Tus videítos, pero no tenías la presencia que luego alcanzaste. Después te vimos ir a La Habana, empezar en La Habana ya a hacer otro tipo de contenido. El público de La Habana te recibió muy bien. Sí, sí. ¿Cómo fue ese cambio? Yo empiezo a hacer los videítos eso. Nunca estás preparado para lo que vas a lograr, ¿sabes? Ni piensas que vas a llegar ahí. Más estando en Cuba, que tú sabes que tú empiezas una cosa y el futuro tú no sabes si hay o no hay. Desgraciadamente, no hay. Fui para La Habana para abrirme más, ¿sabes? Como tenía pensado salir del país, pero lo veía lejos. Bueno, entonces voy a abrirme en La Habana, que La Habana no está ahí más cosas. Fui a La Habana, el cariño fue grande, donde quiera que haga me conocían. Y dije, oye, estamos haciendo un buen trabajo. Y seguí machacando ahí con lo mismo. ¿Y te contactó en algún momento la seguridad del Estado o algo? Porque yo recuerdo, Miguelín, que teníamos una relación de mensajes y demás y demás. Hablamos contigo para Recuban Power y de momento te desconectaste. Nosotros tuvimos la idea de que a lo mejor la seguridad del Estado te había presionado para que salieras del proyecto. ¿Por qué te fuiste de Recuban Power? Siendo una oportunidad de lanzamiento. Te la voy a echar toda como es. Mira, cuando sabes Recuban Power, yo te sigo. Yo te sigo desde el punto de que yo descargaba todos los problemas. Sí, no, de antes, de antes siempre, yo sé. Hablamos con Luis, hablaba, ¿sabes? Te descargo mucho. Cuando sabes Recuban Power, me acuerdo que el premio de todas las cámaras, o sea, y yo graba con el celular. Yo dije, señor, tremenda oportunidad tengo aquí para romper por aquí, ¿verdad? Hago la presentación. Antes, ¿te acuerdas? Cuando sale un video de las colas que oro borro y te lo digo. Me acaban de borrar un video de las colas que me topan en la calle. Ya yo sabía que yo estaba. Te estaban mirando. No tenía una citación. No me había citado nadie. Pero yo sabía porque ese día, en la calle, tres tipos. Y yo, no sé. Ya era lógico. Te emboscaron tres tipos. Ayuda algo de darle de baja a mi mamá, libreto, una cosa esa y me paran. Tres tipos ya. No, que el video, ya por lo que me hablabas. Dije, no sé, esto es esto. Borro el video, te lo digo, que hablaste en el programa, me acuerdo, que sea. Ya no sabía que tenía ese peso arriba. Sale lo de Recuban Power, me presento. Cuando pasa un día, ya tú te empiezas a pegar en el sentido que empiezas a volver loco a esa gente. Hasta en el Lucas Nombre, de semana, tú estabas pegado ya. Ya sale tu cosa. Yo dije, ya lo que tú decías, que lo que tú pedías era como hacer videos de críticas. Era una de las opciones. Había varias opciones. Yo me iba por ahí. Ya lo estaba haciendo. Yo decía, bueno, ya estoy participando. No voy a seguir porque yo no quiero. No quería. Sabe el comienzo, primera vez que chocaba con eso. Como que me cayera otra vez. Te impresionaron. Sí. Te metieron miedo el encuentro con esos tres tipos. Sí, sí, sí. Dije, voy a parar aquí. Yo estoy haciendo mi contenido. Sé que estoy como participando sin participar. ¿Me entiendes? Que después, yo sabía que las personas que participaban iban a tener una presión. Desgraciadamente, ya tú no puedes ser youtuber, no puedes hacer nada. Tienes que hacer hablar de los mangos o hacer maquillaje. Me di cuenta que tenía razón. ¿Me entiendes? Porque las personas que participaban en el concurso, que son Yander, Rubama, esa gente, no tuvieron vida después. Que no es que yo me lo quité de arriba. Yo seguí. Yo estaba pasando por lo que pasaba en hoy igual. Porque a raíz de eso empiezan las citaciones. ¿Te citaron? Sí, yo tuve citaciones. Fue una entrevista que leí a un periodista independiente, que no sabía que había periodista independiente. Y se la di como se lo había a cualquiera. Y empieza. Ahí sale tu nombre. ¿En la citación? Sí, ahí se habla de la clásica pregunta de quién te paga, si tu guión se lo manda. Que tu cabeza no te da para esos guiones. Ay, yo me meo con ellos. Mira, que tu cabeza no te da para los guiones. Ay, que pobres son. Tu cabeza decían que tu cabeza no te da para esos guiones. Que esos guiones no son míos. Que son míos porque yo soy así, ¿me entiendes? Y entonces me preguntan por el concurso ese. Y yo digo, no, yo no participo. Y entonces te tiran como irónicamente. Ah, hubieras participado. Y ahí me di cuenta que no sé si hice bien o mal. Pero dije, mejor hice no participar porque si no hubiera sido peor. Y ahí, ahí, entonces yo cogí. Pero no contestaste más ningún mensaje ni nada. O sea, te dijeron, nunca más hables con Otaola. Te pidieron las conversaciones conmigo. No, no, es que indirectamente eras como que querían que uno hablara contigo, con gente, ¿sabes? Para saber esas cosas, pero yo no participé. Ah, te pidieron como que me sacaras información. No así, no tan dulce. Pero, ¿sabes? Como, oye, ¿por qué no participabas? Te hubieras participado. Yo digo, ¿por qué no quise participar? No quise, no es obligado a participar en el concurso de Otaola ni que participo ni lo quieras, ¿me entiendes? ¿Y cuántas, cuántas veces te citaron, Miguelín? Sí, tuve esa, la primera, a lo mejor tenía un yeso puesto, en la calle me detienen grabando un video. Sí. Sí, porque estaban grabando un video de los apagones y había un chocio diciendo, ahí se venden bolsitas de aire imperialistas. Parece que alguien, la palabra bolsa, preso. Y entonces te llamaban cuando el 11 de julio. Sí, vi lo que le contaste a los pichis. Cuando el 11 también te presionaron. Fue una convocatoria hecha por las redes sociales. Y yo en Camagüey tengo mucha, en Cuba, tengo mucha, yo sabía que en el momento me iban a controlar a mí. Yo decía, Laura, me van a callar a mí, me van a tratar de callar a mí, pero el pueblo orgánico que salió sin decir, nos vemos el 10, nos vemos el 15 en la esquina, eso no vamos a poder parar. El 11 de julio, para que la gente saliera a la calle, a nivel interno, en los grupos de WhatsApp y de Telegram, ¿estaban corriendo la voz? ¿O eso fue una cosa secreta completamente? Ya está. El 11 de julio empieza en, ¿dónde fue que empezó la primera? En San Antonio de los Baños. Empieza la primera. Yo estaba grabando un video. Y yo veo eso y digo, no, está caliente la cosa, ¿no? Se calentó. No pensé que fuera a la cama, bueno, yo digo, bueno, se va a quedar ahí. Cuando llego a la casa, ya empiezo a sentir que ya no en San Antonio, ya era en otra provincia. Otra provincia fue una cosa orgánica de que ya se unieron una cantidad de problemas. Y el cubano dijo, es aquí, y se fueron para la calle. ¿Y a ti el 11 te fueron a buscar, te metieron el pie? El 11 me llaman. Y se te ocurra convocar, salir, que si 10, que si 15. Yo vi que en el programa dijiste, ¿cómo tú no, por qué no saliste a hablar a que te hayan dicho 15 años, tú te imaginas que el 11 yo salga y yo en plena manifestación diga, no salgan cabrón que están echando 10, 15 años? No, porque así tú estás parando a los agentes que se están tirando para la calle. No, pero tú puedes salir y puedes decir, a mí me han presionado, me han amenazado con 15 años de cárcel. Esto es imposible que una gente por salir a la calle, tú calles, porque es tuya, es de todos los cubanos, te impidan moverte y te amenacen con 15 años de cárcel sin haber salido. O sea, ¿cómo te tienen una condena sin que tú hayas salido a la calle? Eso es una denuncia que es buena hacer. Igual como te echan 15 años por salir a la calle o 20 años por salir a la calle, son cosas que tienes que estar adentro y vivirlo, y más que yo viví en casa de mi mujer, que hay, había, para el cáncer, la abuela, la abuela, me citan ahí, mi candidatidad, la dirección es en otro lado, ya yo sé que ahí yo estoy ya pinchado, te coge, te... ¿Tú sabías que te vigilaban? Sí, 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 pero por mucho, yo sabía que yo estaba, yo por eso mi decisión de decir, bueno, me la voy a jugar y tengo que salir de aquí, no tenía, yo no tenía vida ahí. ¿Y cómo si estabas vigilado, pudiste preparar el viaje, pudiste irte, sin que te lo impidieran? Ok, eso fue de hoy para mañana, ella me dice, ¿qué quieres hacer? Yo, ¿pasaje hay? No, para el día 5, yo decía, Laura, tengo miedo que en el aeropuerto me digan que estás regulado. Por La Habana saliste. Yo salí por Camagüey. Ah, por Camagüey. Yo me vestí, la foto que pusiste en el programa fue una fea dentro del aeropuerto de Camagüey. Yo me vestí, pues en mi capucho, mi azul, o sea, y fui con el hija, Laura, vamos, si nos regulan, pues para atrás. En el pasaporte me dijeron ventanilla, pasillo, ventanilla y salí. Yo no se lo dije a nadie. Ok. A nadie, ni a mi cámara, ni al flaco, ni a mi abue, a nadie, yo no se lo dije a nadie. Yo una cosa que yo era callado. ¿Lo hiciste en total secreto? Sí, sí, porque a nadie. Se me lo enteró cuando estaba en Guatemala. No lo hablabas ni por teléfono, supongo, porque si tenías el teléfono pinchado para hablar del once, tenías el teléfono pinchado para hablar de él. Yo no hablaba, nadie se enteró de eso. Como se quedó así, cuando vio la noticia, no se quedó así, se fue. ¿Cómo, cómo se, cómo vive un youtuber? Porque hoy en día ser youtuber es prácticamente una moda en el mundo entero. Sí, un trabajo. Y sí, bueno, un trabajo, pero también un trabajo al que llega mucha gente por moda, por tendencia, porque es lo que se usa, porque es lo que siguen los jóvenes, porque hay gente que quiere conseguir de esto popularidad y fama y demás y demás. Mi pregunta es, ¿cómo vive un youtuber dentro de Cuba? Donde no puedes comprar una cámara, donde no puedes hablar nada, donde te pinchan, te presionan. No eres el primer youtuber que escapa. Paparazzi cubano salió con toda su familia. Tú lograste salir. Hay otros que están saliendo. Artistas como El Químico acaban de llegar. Gente que se supone que sí están vigilados por su poder de convocatoria para salir a la calle. Están vigilados para todo. Y les, incluso Junior, Junior, el del 15 de noviembre, no podía salir de su casa porque estaba vigilado, pero sí pudo llegar al aeropuerto y llegar a España. O sea, son muchas contradicciones. ¿Les dan permiso para escapar? Si lo dan a mí, a mí se quedó una boqueta. Nunca lo pediste. Nunca hablaste con nadie. Es que me salía a darle nada y se enteró de eso. ¿Una persona como tú, vigilada y demás y demás, no tenía, como dicen los opositores, un agente de la seguridad del Estado que lo atendía? ¿Cómo está Cuba? Yo estoy seguro de que sí. Pero tú no lo conocías. Nunca se presentó. No, no, yo estoy seguro de que sí. A mí cuando me citaban, me atendía policía y Ciudad del Estado. Cuando me cogieron granos en la calle, a revisar las cámaras. Yo reviso las cámaras. ¿Me entiendes? No es una cosa que es policía, es una multa o un tránsito. Yo sé que era Ciudad del Estado porque el contenido que yo decidí hacer era un contenido de crítica social desde el principio. ¿Cómo vive un youtuber, como me dijiste? No tiene vida. Uno, porque tienes que ver cómo encuentran los equipos. que sin micrófono, que sin celular. Y doy el tipo de contenido que vas a hacer. Y cuando ellos ven que tú coges un alcance, de imagen que todo en día es redes sociales, y ellos te parten para arriba. No vas a andar por la vía así. Pero no te tratan de reclutar. O sea, no existe eso de ven, siéntate aquí, mira, queremos que trabajes con nosotros, yo te voy a, te vamos a hacer contenido en los hoteles, para que tú promociones hoteles. Porque yo te vi en los hoteles. Sí, pero nunca me vi diciendo ven para acá. Yo lo vi a todo eso. ¿Me entiendes? Si te hacen el reclutamiento, a mí me lo hicieron quizás indirectamente. ¿Me entiendes? Pero yo iba a los hoteles, sí, pero yo no decía, oye, que uno estaba esto barato. Pero lo pagabas tú el hotel. Sí, claro. Lo pagaba yo. No, no, porque si tú estás haciendo promo, no lo pagas tú, lo paga el quien te invitó al hotel. Oye, te dicen, vete a Varadero, proponme unas historias. De hecho, un día fui a un hotel y me dijeron, no, la publicista o la manager quiere que tú lees a Laura. La salida de las holas, le dije, a la José también monta una guagua, porque si me cojan aquí en recesión, entonces tengo que pasarle más rato, decirle, para evitarme decir, no quería pasar por eso. Entonces, como un proceso que te van obligando y por aquí, por acá, por acá, yo decidí moverme. ¿Y tú que tenías o que tienes ese contacto con los jóvenes dentro de Cuba? ¿Cuál es el sentir de los jóvenes dentro de Cuba, Miguelín? El sentir de los jóvenes dentro de Cuba. Referente a todo lo que están viviendo, a todo, a todo, la política, pero también a la realidad social, a un país donde prostituirse, es la media, es normal, a un país donde escapar es la única solución, a un país donde no hay condiciones, a hoteles cinco estrellas donde la gente no puede ir porque no tiene el dinero. ¿Cómo piensan los jóvenes de la recarga, de que los mantengan desde aquí? Yo estoy empapado, yo soy joven, 29 años aquí, ahora cumplo, pero los jóvenes saben que ahí no tienen vida. Se comentan los grupos de jóvenes. Y el sueño del mundo es salir de allá, ¿sabes? No existe el sueño dentro de los jóvenes que estén jugando baloncesto y uno le diga al otro, coño, acere, tenemos que tumbar esto, coño, tenemos que hacer algo para que esta mierda mejore. No existe eso. La gente está hablando ya, antes hablaba un poco, o bajito, ya la gente está hablando más. Y está la idea, yo hubiera preferido no irme a serio que mi país cambiara, ¿me entiendes? No necesidad de emigrar a otro país, pero sí lo dicen, pero es que es el miedo, el adoctrinamiento de chamacos, y quieren irse. Pero el adoctrinamiento, yo creo que a esta altura es como una justificación. Ajá, puede ser, sí. Porque si ya tú quieres irte y sabes que no sirve aquello, el adoctrinamiento no está. El adoctrinamiento es el que cree en eso. Ese es el adoctrinamiento. El que está creyendo, el que dice, coño, yo me voy a trabajar, voy a hacer de la UJC, porque ese es el camino para sacar adelante este proyecto social donde los pobres son los primeros. Ese está adoctrinado, pero ese yo lo veo cada vez menos. Y los hay. Y los hay. En mi cuadro hubo gente que cuando dijeron salgan para la calle salieron a... A repudiar a los otros. ¿Sabes? Tú conoces gente que le dieron los palos eso con los clavos para que fueran a dar golpe. Yo los veía y tú los veías hablando cuando se hacían reuniones después de eso y la gente hablaba en la esquina. No, si fulano salió, si era loco, salió a meter a la gente en vez de ir a... Y yo decía, no, si existe eso, pero los jóvenes quieren el cambio y quieren que eso... Pero dicen, me voy a hacer, me voy, me voy a tirar, voy a arriesgar mi vida que no te lo reconoce y no te lo recomiendo a nadie, te lo juro. ¿Cómo fue la travesía? Dura, se le sale, dura, 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 dura. ¿Hay momentos en el que pensabas que no podías? No, hay momentos, yo caí en una loma desplomado. ¿Verdad? Sí, de cansancio. Yo decir, aquí me voy a caer. Coño, con 29 años, imagínate tú la gente de 40, de 50, de 60, que hace esa travesía con niños, con... Lo que me salvaba que yo andaba, que me conocían cubanos y entonces me llevaban como que me ayudaban. ¿Te ayudaron? ¿Sabes? Coge agua, este juguito, un caramelo, pero yo sí, yo dije, un momento, ahí me caigo y ahí me caí. Dije, bueno, si ya, eso es lo que Dios quiera. Dijiste, no puedo más. No puedo ya más, de un pantano de noche, ya digo, la única vez que yo he tenido, la primera, que he tenido miedo de morirme, de coger a la obra y llorar los bobos, fue ahí. Yo no te recomiendo a nadie, tampoco puedo decirte, no haga lo que yo hice, pero yo no te recomiendo cada vez hacer porque... No, tú puedes decir lo que tú quieras. Pero es duro, fue duro, muy duro, muy duro. Yo creo que lo correcto es que le expliquen a la gente, hay mucha gente que está en Cuba y que tiene un idilio de lo que es la travesía, porque oye a la gente cuando llega aquí que dice, no, yo la hice, yo caminé, subimos 25 lomas, bajamos 25 lomas, no, todo bien, cruzamos el río, el río bajito por las rodillas, ah, no pasa nada. Entonces la gente que está en Cuba oye eso y dice, vaya, y se mueren. Porque hay mucha gente que se muere, ¿viste muerto en el camino? No, no los vi, pero sí atrás de mí y alante de mí una camioneta se vuelca. ¿Verdad? Que dicen, no miren para abajo porque en un barranco hay que subir. No miren para abajo, yo no miro, pero en un momento cuando sí era una camioneta que estaba abajo. Ay. Que tú no sabes, ahí había gente pero tú no sabes y tú, ya te digo, ella rezaba mucho, decía, Dios mío, no me dejes solo, ayúdame aquí. Es miedo, tú ves, pasa mucho miedo ahí. De noche, oscura, oscura, caminando en el medio de la selva. Corre por ahí para allá y tú estabas en medio del monte con un pantano que Laura metía los pies y cuando sacabas a ver zapatos de abajo. Y tú decís, mío, ¿dónde estoy yo aquí? Y tú no puedes decir, no, ya no quiero seguir. Me voy. Me voy, abandono el juego. No, ya tú estabas ahí ya y ya tenías que seguir para adelante. El juego del calamar. Ajá. Tenías que seguir para adelante. Entonces, era un juego porque yo decía, cada nivel es más difícil. Y no, es más difícil virar para atrás que seguir para adelante. Y era más difícil virar para atrás. Estabas metido en un medio de la nada que tú no eras nadie y te podía pasar cualquier cosa que te quedabas ahí. Gente que me contaba, no, sí, yo vi un chamaco de 28 años le dio un paro cardíaco. Lo miraron, lo tocaron y siguieron. Y dejan el cuerpo ahí. No, dejan el cuerpo y el que venga atrás y se pudre y no pasa nada y no lo mire y sigue de largo. Ni ambulancia. Hay quien le puede ver, hay quien lo tapan con una soja y hay a quien ni eso. Porque además no tienen tiempo de enterrar a nadie, de abrir un hueco, no pueden gastar fuerza en eso. Hacían cuentos de que estoy comiendo y sentía un mal olor y cuando miraba era un cuerpo que había ahí. ¿Sabes? Porque te reúnes con mucha gente. En los campamentos esos que se encuentran. En puntos te encuentras con gente y tal, con diferentes grupos. Sí, de diferentes países. Y la media, ¿qué cantidad de gente venía con, venían esos campamentos pudiste ver de cuántas nacionalidades? mexicanos, venezolanos, venezolanos, de Rusia, cubanos. ¿Muchos cubanos? Sí. ¿La mayoría cubanos? La mayoría cubanos. La mayoría cubanos. ¿Cuántos rusos, por ejemplo, para tener una idea? Rusos yo vi, los vi aquí, ya estando ya aquí, no sé, como 15 o 20. Ok. ¿Y cuántos cubanos? Un saco. Muchos cubanos. 300, 400. Que los vi ese día. Quizás, alante me pasaron más, también me venían más. Sí, la gente sigue. El éxodo es, pero además es una cosa que está advertida, que se sabe que va a pasar, que las autoridades lo conocen, que todo el mundo está preparado, todo el mundo sabe que esto, que esto iba a suceder. No se sabía si era por Nicaragua, no se sabía si era por Panamá, no se sabía si era directo a México, no se sabía, pero al abrir Panamá sin, ¿cómo se llama? a Nicaragua sin visa, era la puerta. Tú veníamos en los aeropuertos toda la gente ya con las mochilitas. Ya la gente, ya no se esconde la gente. Con un maletín, ya, a la cara. Con tu mochila, tu bota y un sombrero. Que te vas a despedir como si fuera un viaje, ¿sabes? Conocer los volcanes. O directo. Si tú vas a supuestamente a... Tírate fotos en los volcanes. No, y tú lo veo por los cristales así, sea la rabiosa. Mira cómo la gente puede despedirte si yo estoy aquí cagado. Yo estoy cagado aquí. Si te despiden, es así. Hay conciencia dentro de la isla, Miguelín, que la única solución es tumbar la dictadura. Existe esa conciencia o la gente cree que dentro de la dictadura se puede mejorar las cosas. no, eso no va a mejorar. Eso para que mejore tiene que caerse. Tiene que caerse y empezar con nuevos mandatos, con nuevos gobiernos, con nuevas leyes, con nuevas leyes. Ya eso, eso, si la última vez que hablaste de alguien que vino de Cuba y vino ayer y te contó cómo estaba ayer, ya hoy está peor. Se pone peor por momentos. Por día. Se pone peor por día. Eso, para que haya, que eso tiene que caerse, para que eso sea un país que tú digas no hacer en Cuba. ¿Cuánto dura una cola? ¿Una cola? Imagínate, tú la puedes empezar a hacer por la madrugada y al otro día no coger nada. Dios. ¿Y la gente lo sabe? Es que la gente... La gente va a la cola y sabe que puede no coger nada. es que va a la cola sin saber qué van a sacar. Aquí hay una cola, aquí van a sacar algo, pero yo no sé qué van a sacar. No saben qué. Y la gente, nadie sabe, la gente hace la cola sin saber. Sí, yo no sé si me hace falta, por ejemplo, si vas a sacar detergente y yo tengo detergente en mi casa, pero bueno, yo la voy a hacer. Pero es que hace falta todo. Pero es que hace falta todo. Si no te hace falta hoy, te va a hacer más falta mañana. Ya, pero que para todo es la cola. Es la cola, es la cola, es la cola, para todo, para todo, para todo. La necesidad andando con ropa en la calle. Triste, tú caminas por la calle de Cuba y tú ves a la gente triste, diferente de cuando tú caminas. Padre, yo vi en la travesía Recovecos. Tú conoces, por ejemplo, países pobres. Porque Nicaragua es un país pobre. Yo vi Recovecos que decía, Dios mío, si aquí hay hasta cobertura. En Eteiza, tú te vas a dos cuadras, Eteiza, ya bajan dos palos. Yo decía, Laura, ¿cómo? O sea, en el medio de la manigua nicaragüense. Yo veía, no, ajá, yo veía un puestico lleno, serio, lleno, 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 lleno de copas, cola, galletica, papita. Mira cómo está metido esto. Y en el centro del pueblo de Camagüey, no hay nada. No hay nada. Y la gente para comprar un paquete chito tiene que hacer una cola de seis horas. No, el chito no, el perrito. Un perrito caliente. Yo aquí los compro de traumados, serio, me compro los paquetes que son grandes, traumados. Pero no sigas comiendo esto. ya me lo dijeron ya. El otro día a mí me cocinaron un perrito con papa. Sí. Digo, ay, esta comida no la recuerdo. Yo vine con eso, yo vine con eso. Yo vine con eso, me traumé. Yo vine con otra, yo no he traumado. Yo cojo tres tinerados, yo apago los datos. ¿Acaparador? Yo apago los datos. ¿Te has convertido en un acaparador? No hice allá porque allá no acaparaba, acaparaba allá en la laguna. No, porque allá tenías miedo, allá tenías miedo que te metieran preso por acaparador. Sí, ajá, también. Yo entonces aquí, yo apago los datos, serio. ¿Y por qué? Porque pienso que los megas se me van a ir. De hecho, la primera llamada que yo hice aquí a una gente, te lo juro por Dios, yo llamé. Y yo, llámame para atrás. No, no, colgué rápido porque dije, qué rápido dio tono esto. Qué rápido yo timbré esto. Porque allá tú coges y tú vas a llamar y te da tiempo a arrepentirte que no ha dado tono todavía. Ah, ¿para qué voy a llamar este tipo ahora, serio? No voy a gastar los minutos. No voy a hablar con él, pero aquí nosotros, tú, tú, yo dije, yo he marcado bien, hacer. Tú te das cuenta que yo dije, me cortaron el cordón umbilical aquí, yo acabo de nacer. ¿Cuántos días llevas aquí? Llegué cuatro, cuatro. Lleva un veinticuco de días. Cinco días, veinticinco días. Sí, sí, no llega el mes todavía. Todavía, todavía tiene los sueños de la cola en Cuba. Me tengo que levantar, me tengo que levantar. Todavía te levantas asustado en la mañana. Todavía, yo digo, abre el frío y me parte el pecho ver que el pomo de refresco, tiene refresco y no tiene agua. El pomo de cola tiene cola. Así mismo. Y no tiene agua porque allá tú vas y cola tiene agua. Y los pellejitos de pollo en el congelador. Pellejitos de pollo. Sí, tú sabes, tú coges el pollo y ahí tú le sacas del hueso, tú haces eso. Para hacer sopa y cosas. y el pellejito, la parte, la bolsita de yogur con tus paquetitos, un bolsito de yogur, todas esas cositas. Aguantando. Y friendo la cáscara de la papa. Bueno, eso no lo viví porque se la tiraron. Esa fue la última. Esa fue la última. Esa fue la última. Pero es que además no hay papa que cáscara van a freír a no ser que le den la papa, la cáscara a la gente. Hablaron a él que la leche de cucaracha. Sí, pero eso, la leche de cucaracha. Pero eso está hace rato, hace rato, ahora lo revivieron. Pero nosotros hemos hablado de eso varias veces, la leche de cucaracha. Que es una, para mí eso son como cosas fake que ellos mismos activan para entonces ellos salir diciendo, miren los que extremistas son hablando de la leche de cucaracha. La cucaracha es un insecto que no tiene leche porque no es mamífero porque la, 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 va a hacerse. Mejor vamos a comer lagartos, que estos sí, mira, están criados, están gordos, mira que bien, que proteico. Y tú lo ves mejor, ya sabes, ya es mejor. Y dice, bueno, lagartos sí, coño. Oye, un aplauso para lagartos. Psicológico, ese sí. Pero entonces, como estás ahí, no te sorprende nada y dices, bueno, ¿qué más? Pero el mundo, el mundo funciona de otra manera y todo el mundo sabe que funciona de otra manera. La gente ha ido a Rusia, la gente ha ido a Panamá a buscar pacotillas, la gente ha ido a Haití, la gente ha viajado con pasaportes españoles, ha ido a, a, a muchos países en las compras que te doy 200 dólares, que si tú eres, tienes pasaporte español, tú traes para mí, yo te pago tu viaje. Todo eso, todo esa cambalanche existe hace rato. La gente sabe, que en cualquier país del mundo usted abre el refrigerador y usted tiene allí y es pobre, tiene un paquete de pollo, eres rico, tienes 25, pero el pollo hay, pero tu refresco lo hay, tus sopas están, tu comida, tu enlatado, tus frijoles, lo que tú quieras comer. La gente lo sabe. Entonces, ¿por qué la gente sigue aceptando vivir sin ningún tipo de condición? Que le echen la culpa al bloqueo a Estados Unidos, que le echen la culpa a otros, cuando la dictadura cubana ha salido y ha dicho somos los responsables de que no funcione el cable de Texas. No, no, ni te lo van a decir. Le va a echar a culpa un tubo. Y que el tubo es chino y los chinos nos vendieron el tubo mal y quien lo instaló tiene un hermano en Estados Unidos y lo hizo porque es un mercenario, lo hizo mal. Y la gente no se da cuenta de que la mentira ya tiene que acabar. Es que se están dando cuenta de eso, por eso el 11 de julio sale la gente para la calle. La gente se dio cuenta, la gente ya sabe, sabe todo, nadie anda ciego. El 11 de julio despertó a los cubanos dentro de la isla. Ya están bostezando ya. Pero el 11 de julio... Está buena esa definición. Están bostezando. Se van a despertar, tú dices, en el futuro. ¿Qué tiempo más o menos tú crees que demoren en abrir los ojos? Ya, mano, ya está bostezando el 11 de julio fue una cosa, ya digo, orgánica. Y ahí si no es de que nos vemos el día a día en una esquina, que tú sabes, que le das tiempo a ellos hasta a controlar. O sea, fue una cosa de que fue de corazón para afuera. Porque el pueblo sabe que allá no tienes ría, no tienes futuro, no tienes nada. ¿Y no te sientes mal de no haber vivido esa experiencia? No, yo no, impotente. Gente de mi equipo la vivió. ¿Y tuvieron que? Tuvieron que salir a charla. Oye, los pueblos no están ahí. No están aquí todavía, pero no están ahí. ¿Entiendes? Yo hice, yo, ya te digo, yo hice un video después de eso que me sentí mejor conmigo. Yo lo hice. Se llama 11 de julio. Sí, yo lo vi. Yo lo hice. O sea, era mi manera de decirlo. Ya yo me sentí bien, aunque sé que no estuve ahí y que le falla mucho y que entiendo la... ¿Y la gente te reclamó? Mucha gente me reclamó y yo sufría porque yo estaba bajo esa presión. Mi mamá me llamaba cada 10 minutos que todas las madres están mal, las madres de todos los presos que están ahora, se entiende el dolor. ¿Y qué te decía tu mamá? Yo llamaba cada 5 minutos. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Estás bien? Y yo decía mamá, ya estoy bien. Yo estoy tranquilo. La gente me está escribiendo, estoy pasando por toda esta... ¿Se te une el cielo con la tierra? ¿Quieres hacernos? Así como que... ¿Te pusieron policía en la puerta o algo? De uniforme no. Pero había gente que tú no conocías. Sí. Ya te digo, en la esquina de mi casa hay como una... algo, una oficina de empresa, yo los custodios lo tenía calado porque eran dos nada más. Y ese día había más gente. Iba una gente en mi trabajo a verme al otro día a la casa y se entra a la sala y viene uno y camina hasta la puerta. Es como para oír lo que están hablando. Mira, mira y se va. Y el socio sale y le dice ¿qué es todo bien? Y el socio me dice ¿todo bien? Y nadie le pregunta ¿y tú quién eres que tú haces mirando para dentro de mi casa? Sí, él conmigo no, todo bien. Pero es que la gente se ha acostumbrado a la invasión. Porque si yo estoy aquí y ahí hay un tipo mirando por la cerca yo le digo ¿qué volá? ¿Quién tú eres? ¿Qué tú haces aquí? Ra, ra, caca, ¿qué volá? Ah, ¿qué volá? ¿Estás andando ahí? Ra, ra, caca. Bueno, pero ahí hay un palo, hay un machete, hay una cabilla que luego tú vas mirando para dentro de mi casa. ¿Cómo es que la gente se deja invadir? ¿Cómo es que la gente no, que vengo, pa, abro la puerta, entro a tu casa? No, señor, pero un momento, para usted entrar a mi casa hay una orden. Tiene que haber una orden, tiene que haber y identifíquese, si no te vas para el carajo de aquí. ¿Por qué la gente? Yo entiendo, existe el miedo, existe la represión, existe todo. Cuando tú sales, ¿ok? Pero dentro de tu casa es tu casa. ¿Por qué la gente no marca su terreno en su propia casa tampoco? ¿Cómo es que la gente le quitan la casa, le quitan el trabajo, le quitan los hijos, le quitan todo, no le dan nada, no hay nada. Cada vez te lo ponen más difícil, más difícil, más difícil, que tú correte para comprar una croqueta. las croquetas explotan, te queman la cara, no hay medicina, no hay médico, no hay venda, no hay pomada y la gente lo que hace es, mándame una recarga, mándame una ayudita ahí porque se puso mal a la cosa. ¿Cómo es posible que un pueblo se desarrolle de esa manera? Es que es duro hacer. Es duro, no sé, no sé. Pero está el que no hace eso, y está el que, muchos fueron los que salieron ese día. Está el que sí la hace, pide su recarquita, está ahí. La mayoría de los que salieron no piden recarga. Ajá, no lo piden. No tienen familia que le mande nada. No, es que salió gente que no tiene internet. Y esa gente, si la solución es la recarga, la remesa, la ayuda, la dádiva, el regalo, y el que no tiene, caballero, nadie piensa en esa gente. Nadie piensa en el que no va a tener nunca un ser, una persona aquí que le mande un dinero. Esa gente no va a comer, esa gente no va a vivir, esa gente no va a conocer un hotel de los que tú pudiste conocer porque tu mamá te pudo mandar dinero. No hay derechos para esa gente. No lo hay. Se han adaptado al miedo y la supervivencia, a las dos cosas. Es que yo conozco gente que vive en situaciones malas allá y creen en eso. Para que te caigas para atrás. Que viven en la miseria total. Yo vi gente picar un pan por la noche y viven y creen en eso. Pero creen de verdad en eso. Yo digo, tú prefieres eso. ¿Verdad? Sí, son de los tiempos de antes, ¿sabes? Tienen su mente y ya no me meto ahí. Hay gente que viven así, creen eso. Hay que no. Y para esa gente, para que tengan un futuro, tienen que cambiar eso porque no tienen un familiar aquí que le tiene un salve. Para que esa gente tengan vida, eso tiene que ser otro país. Se acostumbró el pueblo a no trabajar, Miguelín. El pueblo cubano. Es que se acostumbró a que si yo vendo un pullover voy a ganar más que yo trabaje en una empresa o trabaje en un maestro por los salarios tan malos que hay. Y si trabajan tienen que robar. Prefieren revender. En fábrica que trabajan, si no roban, se van. Prefieren, no es que la mayoría de la gente que hace cura son para revender. Claro. Dejan su trabajo y dicen, voy a vender un pomecola y lo compren tanto, lo venden tanto. Prefieren hacer eso. Cubano es peleador, pero ¿sabes dónde pelea? Si sigue, si te pones a trabajar, no vas a tener nada en la vida. Entonces se ponen a hacer cosas así, a comprar ropa, a revender y tú los ves ahí peleando de adentro. Pero Ale, mira, mi pueblo es de fábricas y esas cosas. ¿Quién eran los que vivían bien? El que trabajaba en la fábrica de la Gomera, el que trabajaba en la fábrica de pasta. Esa gente eran los que mejores vivían. ¿Por qué? Porque vivían de eso. Pero nosotros hemos puesto aquí las fábricas. La fábrica es una señora con un jarro de fondado echando mermelada en una lata. Sí, pero esa es la mermelada se la roba, dale. Antes de ver esa señora mermelada pasa por un jefe y un filtro que acaban con la mermelada y con el jarro. Y le dan ese jarro y esa señora con esa mermelada porque no tiene más nada que hacer. Pero eso al pueblo no llega nada si no es de contrabando. Entonces tú lo ves ahí, mira, por la izquierda, moviéndose para acá. Las pocas fábricas que quedan. Es duro. Es duro que la gente se acostumbre a eso. Que la miseria esté, la miseria se puede cambiar trabajando, buscando inversión con una buena proyección económica y social y política que le permita a la gente crecer. Pero que la gente se acostumbre a que esto no sirve y no hay nada que hacer. que no tengan la oportunidad. Está muy duro. No tengan la oportunidad. Pero es que las oportunidades no te las dan, Miguelín. Las oportunidades se buscan. Yo te digo, se buscan, pero te van a explicarte. Es donde está el amarre. Aquí yo le digo a la gente y esto es el Estado o esto es... No, aquí no, esto es particular. Ese dile de es parte. Aquí todo es privado. Si eso nos dejaran hacer eso allá, si en donde estamos el gobierno te dejará hacer eso, la dictadura te dejará hacer eso. Pero no, no, porque eso es mío. Yo prefiero esto que esa almacén sea aposta antes de coger y hacer algo bacán que el pueblo le mató algo. Los merenderos dan pena y en mi provincia quedan dos restaurantes y tuvieron que dejar de vender comida para vender tapitas, tapa. ¿Y qué quedan? ¿Qué restaurantes quedan? Rancho Luna. Rancho Luna no existe. ¿Verdad? Eso está chocando. El Nike. La volanta. Eso no existe. No existe la volanta. Estás hablando de cosas de moneda nacional que en tus tiempos estaban bien. No, no, nunca. Nunca, nunca, ni de niño. A ver, cuando digo estaban bien. Yo recuerdo la volanta era un cucarachero y era un asco. El Nike era una cosa que tú no sabías que te estabas comiendo un chino que es lo que te estaba comiendo, un perro, un gato, cualquier cosa. Aquello daba asco, todo daba asco, la verdad. Bueno, ahora está peor. ¿Cuáles son los restaurantes que quedan? Allá está, te queda el Elíada Azar, que son restaurantes que son, ¿sabes? Pero son privados, como paladares. Ajá, son privados. Ok. No, del Estado no puede comer ningún lado. ¿Del Estado no queda nada? No, 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 ya. Tú entras y lo que te topas es una mujer sentada así con una balita de agua que está vendiendo agua en la entrada. Con una gana de morirse esa mujer que dice, me queda esta voltella porque si no me ahogara dentro de un cubo. O ahogarme con el agua que te estoy vendiendo. Te parte el alma, te parte el alma en dos pedazos. Los restaurantes dejan de vender las comidas para hacerte tapas. Porque, señor, ¿dónde voy a sacar yo el pollo? ¿Dónde voy a sacar yo? Sí, porque no hay donde comprar. No hay almacenes para comprar, para surtir el restaurante. Imagínate las tapitas. Y los paladares, los paladares, esos, qué sé yo, el de papito rizo, por ejemplo. Cerrado. No existe. Ahora es una pizzería, por ejemplo. unas pisitas. No, no, papito rizo sí siempre sobrevive. Qué hombre para flotar. Te lo mando a decir desde aquí. Ay, niña. ¿Ok? Desde aquí te lo digo. Eres un mojón. Pero no por nada, sino porque siempre flota. Siempre flota. Yo recuerdo que una vez me tumbaron como 50 dólares. Sí. Sí, sí, unos delincuentes, unos delincuentes. Los acusé y todo. No con la policía, en las redes. Después me pidieron disculpas. Yo estudié con la hija de papito rizo. Papito rizo, la única escuela al campo que yo fui en mi vida, que me obligaron, que fui bajo pena de muerte, yo llegué y a los tres días cogí neumonía. Porque Dios es así. Sí. Dios sabe dónde uno tiene que estar y dónde no. Y quien me fue a buscar en una moto, porque fue a visitar a la hija, Yeleni, que estudiaba conmigo, quien me llevó para Camagüey fue papito rizo en la moto. Yo conozco a Victor Ruiz que yo tengo como 12 años y aún así me tumbaron 50 dólares. Está flotando. Ya cuando yo vi eso, yo dije, no, no, si ya este hombre que toda la vida ha sido, tú sabes, milloneta, está tumbándole 50 dólares al que viene a comer aquí, ya esto está en la focata. Después se disculparon y todo, pero no, de nada sirvió. Igual me tumbaron los 50 dólares. No, es duro, Miguelín, es duro lo que cuentan y lo peor es, es duro ver que no hay esperanza. Que no hay esperanza en la gente, que no hay ganas de la gente de cambiar eso. Porque cuando se acaba este éxodo, vamos a pensar, cuando se acaba este éxodo, que va a acabar en algún momento, no muy lejano, va a parar porque Estados Unidos va a decir, hasta aquí se acabó lo que se daba porque lo ha hecho en todos los otros éxodos y espere que viene una situación grande. Viene una situación grande, viene una cosa grande, no sé si es una piñacera, una matazón, un accidente grande, viene una cosa grande que va a poner en el ojo el éxodo y va a hacer que eso sea la razón del freno del éxodo. Eso va a suceder como ha sucedido en todos los éxodos porque la historia se repite, se repite, por eso es importante conocerla y compararla. cuando se vaya todo el mundo, todo el que se pueda ir, la gente que queda en Cuba, el viejo de la rodilla mala, el que no puede irse, el que no puede cruzar, el diabético, el hipertenso, el hijo cobarde que no salió, el otro que no pudo, el otro que no le mandaron el dinero, el que no pudo vender la casa, esa gente que va a quedar, ¿qué van a hacer? No sé, no sé porque no sé, se va a quedar el que no pudo salir porque ahora mismo la mente de todo el mundo está allá a salir y ven esta válvula escape como el escape, ¿me entiendes? Ahora, claramente tiene que parar, es mucha la admiración y se va a quedar un pueblo, ¿qué va a hacer? Bueno, ya están diciendo que no van a hacer el pasaporte a los niños, tienen que tener no sé qué edad. Están diciendo que ya no le están haciendo el pasaporte a los niños. Pero es que la juventud, ¿qué es lo que te puede levantar a un país? Se te está yendo, te estás quedando ya con personas mayores, ¿entiendes? Ya los niños en la escuela hablan de irse porque están viendo que el hermano y el primo se fue, ¿me entiendes? Yo no sé qué va a pasar. Pero eso ha pasado siempre, Miguel Hinto, lo parece que eres muy joven, pero cuando, cuando mi época, que yo estaba en la escuela, que yo estaba en la secundaria, yo recuerdo que la jefa del destacamento, la jefa de todo, la de toda la vida, la que era desde el primer grado jefa de todo, que crecimos porque tú sabes que es preescolar primero hasta el sexto y después en la secundaria, de acuerdo a donde te tocaba, tú coincidías con alguna de esas gente todavía que venía estudiando contigo. Yo me acuerdo que Jordán Cabasulto, si alguien la ve por ahí porque está aquí hace años, Jordán Cabasulto, se fue, estábamos en la ESPA y un día en el matutino, oye, qué raro que no está Jordán Cabasulto, no, Jordán Cabasulto, Jordán Cabasulto, Jordán Cabasulto salió en una balsa inflable con el padre que era militar, con la madre que era de no sé qué cosa, todo el mundo se montó y fue, abandonó el destacamento, partió, la jefa del destacamento se quitó el solapín y lo dejó en la puerta, el distintivo y lo dejó en la puerta y la gente hablaba en la ESPA, oye, vámonos, oye, no sé qué, los deportistas entrenaban, Janowski era un boxeador que estudiaba conmigo, yo siempre hago los cuentos, yo le hacía las pruebas y todo, pobrecito, porque aquel se quedaba dormido, aquel era un animal, era un animal, yo le hacía las pruebas y todo, él se dormía y yo le ponía la prueba abajo y yo cogía la de él y hacía la de él y así, la maestra decía, pero ¿y cómo Janowski? Tienes maletra que... Que está durmiendo, siempre tiene 60, porque además yo no le respondía a todo, yo no me agarré para que aprobar, y Janowski me decía, no, me voy de aquí en cuanto me dé el primer viaje, bam, 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 y ese hombre no sabía escribir matemáticas y su única opción era irse del país, o sea que eso es siempre, eso ha sido siempre. Hay más fuerza por las redes, igual que la oposición siempre existió, me acuerdo que yo llegaba a la primaria, a la secundaria mía y yo veía que estaban quitando un cartel de abajo a Fidel, pero no había internet, ahora tú coges el teléfono y todo eso, soy un campeón, ¿sabes? Tú ves, no, se están en los flamos, se están en los flamos, igual que la oposición. ¿Y qué cosa es soy un campeón? Esa canción que pone en el himno. Ah, de la gente que se va. Sí, ahora el internet hace de... ¿Y son campeones los que hacen el viaje? Hacer, son campeones. O son cobardes. Son campeones el que, porque yo entonces soy un cobarde y un campeón. Pregunto, te pregunto. Son campeones el que pasa la travesía. Porque lo logras hacer. Eso, hay que ser un campeón. Cobarde porque no exigimos donde tenemos que exigir. Aquí fuimos un bateo donde quiera. Pero donde vaya que hacerlo, decidimos irnos. Me incluyo. Pero y cómo, Miguelín, pero esa es una pregunta que yo siempre he tenido. Yo la tengo en mi casa. Pero cómo es posible que haya miedo en los cubanos de en su propia calle que conocen de toda la vida, en su ciudad, que conocen de toda la vida, que saben que esta calle sale a Rosario, que aquella sale a Lugareño. Cómo es que la gente tiene miedo reclamar allí sus derechos y van a la frontera, en el medio de la nada, en el medio de una selva, a formarle un play a la policía de otro país que pueden sacar las ametralladoras y hacer pa, pa, pa y abran un hueco ahí, metanlos ahí. Total, aquí nadie sabe quiénes son esta gente, esta gente no son de aquí. No hay conciencia de eso, de que eso puede suceder. Cómo es que yo tengo miedo a morir en manos de la seguridad del Estado de Cuba y no tengo miedo a que me masacren o un cartel o una pandilla o unos narcotraficantes, una gente que trafica órganos porque hay de todo en este mundo. El mundo no es la cola del pollo o el perrito con papa. El mundo tiene gente que es capaz de hacer cualquier cosa y los cubanos se tiran a eso con los ojos vendados. Yo tengo personas en mi familia y yo le digo no venga, no haga la través. No, porque si Juan, porque si Pedro, porque si María, la Cristina, la que llaman. A mí no me importa, Cristina. Tú no sabes lo que te puede pasar, tú no sabes en las manos de quién te puedes poner al coyote que te guió. Ese coyote. Yo lo llamo y le digo oye, tengo una niña con un problema en un riñón y necesito un donante. Ese mismo tipo los mata a todos y le saca los riñones. Y ustedes confían en esa gente. Esa gente los llevan a un lugar aislado y los meten ahí. Usted no sabe si cuando están durmiendo en esa casucha vienen los zetas, viene un cartel y ra, 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 yo tengo un primo que en el dos mil, no, en el, no me acuerdo que dos mil y pico, dos mil cuatro, dos mil cinco, se fue un veintiocho de diciembre en una balsa o Pinar del Río. Nunca llegó a ningún lugar. No se sabe si está vivo, si está muerto, si lo agarraron los carteles, si lo pusieron a traficar, si lo ametrallaron, no se sabe nada. ¡Nada! Mi tía se volvió loca. Vaya, metafóricamente hablando, buscándolo, fue hasta Pinar del Río, al lugar donde salieron la lista, sí salieron, pero no llegaron, eran once personas. Iban para Cancún, no se sabe. Ninguno de los once. Ninguno de los once. No, y se tiran en una tabla, no en un barquillo. No, eran como unas barcazas que ya habían hecho otros viajes con motores de tractor. Inventos. Pero además, salir por el sur para dar la vuelta, para que vean que son las corrientes del Golfo, las corrientes, en aquella barca, una cosa que se puede romper, que el mar tiene una sola. Entonces, usted no tiene miedo morir ahogado, comido por un tiburón, masacrado, que te saquen los órganos a sangre fría. Puede pasar cualquier cosa. La gente no tiene miedo a eso. La gente tiene miedo salir y decirle al presidente del CDR, usted es un cingao. Eso yo no lo puedo entender. Y en una cola, por un pedazo de pollo, se caen a apuñalar. Y no tienen miedo ir preso 20 años por caerle apuñalado a una vieja. Pero, ¿qué es esto, caballero? De verdad, son preguntas que no tienen respuesta. No la tienen. Y también no puedo dártela porque cada cabeza es un mundo. Es más miedo en tu mente lo que vas a pasar adentro que vas a pasar afuera, que es al revés. Afuera vas a pasar más miedo en la travesía que hay adentro. No sabes lo que puede pasar. ya tú dices, es tanto el miedo que tú tienes que es en tu mente, brother, que tú dices, me la voy a jugar para allá, que ya te digo, es peor ahí salir en un mar, en un, no sé cuántos países, en selva, y es peor. ¿Tú lo volverías a hacer? No. No lo volverías. A mí me pueden mirar para atrás. Que no quiero mirar para atrás. ¿Me entiendes? Pero yo no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer, Alex. Me quedo ahí, abro un merendero, y me miran, vendo lo que hay y ya. Pero volver a hacer eso que yo hice. ¿Cuál es tu aspiración acá, Miguelín? ¿En qué tiempo piensas regresar a Cuba? En ninguno. Yo tengo aquí quien son importantes en mi vida, deja a gente muy importante igual, pero yo no puedo mirar otra vez. ¿Tú no eres de los que cuando te den la residencia vas a ir a Cuba de mula, vas a ir a Cuba a especular, vas a ir a Cuba a demostrar lo bien que te fue, que te ha ido? En otros tiempos esa es la idea de todo el mundo. Ah, me voy, virus, me quedo en mi Mercedes. Ajá. Pero ahora que estoy aquí ya grande. Piénsalo bien porque esto va a quedar grabado, es lo que yo estoy diciendo, no va a dar una decisión de que sí, mañana tú dices, ¿viste a quién vieron el aeropuerto Fort Lauders? Y miren lo que dijo hace unos años. Hace unos años. Yo no tengo, yo aquí tengo, yo dejé allá a mi abuelo, dejé a mi papá, dejé a Miros, pero aquí tengo a mi mamá, tengo a mi hermano, tengo a mi mujer, ¿sabes? y tengo las ganas de vivir aquí. Yo no, no, yo para atrás, bueno, ese día vas a sacar esta parte y no lo vas a poder hacer porque tiene que ser que no me acepten aquí y me vieron para atrás. Bueno, ya te aceptaron, ¿qué papel te dieron? El IA, el A, I220A. Yo salí bajo fianza. Yo me la vi negra hasta acá adentro, yo estuve preso aquí como una semana preso. Eso es por los tatuajes. Eso pensé, pero había gente, ¿tú crees? Eso es que creían que eras de la mara, eso es que, la parte visual tiene mucho que ver en la primera impresión cuando te entrevista. Yo me acuerdo que estábamos en una, ya después que me procesan, cuando ya me debían soltar para mi familiar, donde me llevaban para una prisión en Arizona, ya con ropa de preso, esposa y todo, hay nuevos bilocos y además dando gritos. Yo me acuerdo que una de las colas que íbamos a hacer caminando a la enfermería o algo, dicen, voy seven, yo digo, chicos siete, yo cuento, uno, tres, cuatro, cinco, y el siete era yo. Ay Dios mío, ¿y esto ahora qué es lo que es? Y era que cuando el tipo me vio, me dijo, oh, como que eres tú, ¿no? ¿Eres de la pandilla? Sí, machete, pistola, yo no tengo nada, eso soy un arma de Dios. No, no, yo no sabía cómo explicárselo en inglés el tipo, yo no, no, no problem, no problem, no problem. eso es lo que sabía decir, no, no problem. No, no, no puedo explicar, hermano, yo soy un chamaco sano, no estoy para nada, eso es, eso, eso, eso fue eso, eso fue eso, porque hay mucha gente que viene de la Mara Salvatrucha, de las pandillas, Que tienen todo el cuerpo tatuado Cuchillo, rirra, rirra Había uno de un muchacho de ciego Que parece que Tenía un color de sol Que se parecía mucho A una banda mexicana, tenía unos tatuajes que sí eran como Graffiti Y me decía, ¿Hacer te has encarnado conmigo? Yo decía que en Cuba no hay banda Que única banda allá son los Canel y esa gente Y yo, sí hermano, pero tú no me lo digas a mí Y explícaselo a ellos, ¿sabes? Estaba enredado porque los tatuajes sí parecían Porque la gente también Tú ves un tatuaje Tú sabes que la gente es cabrona La gente no sabe, pero ole, que esto es Illuminati ¿Viste? Entonces yo soy más cabrón que nadie Y la tiro, pa, pa, pa Y después llegas aquí a la frontera Y la inmigración tiene una foto tuya y es la seña De la Mara Salvatrucha, ¿no puedes entrar? No, pero yo me agarraba de eso Yo me agarraba de eso, ya cuando estaba adentro Me cambiaban de tanque ¿Sabes? Y ahí había gente de otros países Que eran seis meses Entonces yo les decía, como yo tenía tatuajes Yo decía a los consortes que estaban ahí A ese tanque hay que entrarle Guapeteado Si no, nos van a coger para eso Entonces yo me subía la manga así Y caminaba por todo el... El pasillo, ¿sabes? Y cuando llegaba la celta me metía a la piscina ¡Aaah! ¡Sácame de aquí! Yo le decía a mi mamá, miroca, yo no me ahorco Porque no sé hacer el nudo ese que hay que hacer Para que uno que quiera... ¡Hop carse! ¡Hop carse! ¿Viste? Los teléfonos tenían una cabina Bueno, el sufrimiento que pasé Yo ya había tocado a fondo en la travesía Tenían una cabina que tú... Yo me metía dentro de la cabina ahí a llorar No podía ser No podía, no podía Pero mira como tenían hasta teléfono dentro de la prisión, ¿no? Sí, porque... Cabina telefónica Sí, pero era... Me trancaban 23 horas al día y me sacaban una Sí, al patio No, al patio no Al salón Yo estaba dentro de una celda Y no estaba suelto Porque tú no estabas con los precios comunes No Pero estaba en una celda de parado Un peruano que sufría hasta que ansiedad Le caía piñazo a su lapario Y decía, hermano, cámarate Estamos aquí en tierra americana ya Y ya aquí para afuera Me decía, es verdad Ya aquí es para afuera Y decía, es verdad Ya cámarate Y me decía, es verdad Y se miraba ¡Bam! Y decía, no, mío, ¿de qué? ¿Para qué hablamos? ¿De qué hablar contigo ahora mismo, hermano? Y tú decías Tú decías A mí me va a caer a golpe ¿Por qué momento? No, yo dormía, hermano No dormía El día que iba a hacer El día que iba a hacer caca Me daban una pedacilla El tipo, tápate Para que no me vea Porque la taza me quedaba ahí Claro, porque... Y yo decía, si este peruano Ahora se me acompleja a mí Cuando diga, tápate Y con sus ojos sotáquitos Sus nervios Y empieza a caerte a golpe Dentro de la sábana O cagando Y cagándote Es peor Sí, duro Sentado tú ahí Como te lo haciendo Te sacaban entonces una hora Y el teléfono estaba abajo Entonces hablabas un ratico O te bañaba O te bailaba por el teléfono Y tú preferías hablar Que bañarte Ay, pobre El peruano no tenía Estaba obstinado La peste en esa celda En un centro de atención Ya nos llevamos Llevamos como cinco días Sin bañarnos Y el momento de bañarse Miguelín Llevamos cinco días Sin bañarnos Te voy a decir Los cinco días Sin bañarnos Y llega uno Me dice Y yo digo Claro que me quiero duchar Pero me dan dos minutos Para ducharme Y entonces yo daba Cinco días Sin ir al baño Dije ¿Qué hago en dos minutos? ¿Me baño? ¿O hago mi necesidad? Dije bueno Voy a hacer mi necesidad Y bañarme Tengo un minuto y un minuto Me metí tres segundos Quitándome la ropa Me siento Y se me complica eso Y tuve que picarlo Ay, María, Miguelín Y entonces Cuando tú picas Eso es lo peor del mundo Ay, Miguelín, viejo Entonces dije Ahora, ¿para bañarme? ¿Cómo me quito Todo este panero? Bueno, salí Cagado Y sin bañarme Los dos minutos Ay, Dios mío, Miguelín Y ahí me metí Cuatro días más Cagado Y sin bañarme Y picado Y picado Nunca vayas a picar Una cosa de esas Porque eso es Un papeleo Y aquel Entonces los dos minutos Dicían Ya después Si en la prisión Si me pude bañar Ya alante Todo el mundo ¿Cómo es eso? La pendejera andando Ay, viejo Ya desnudo ahí Tenías que hacerlo Si entras con tu casucito Tus cosas No, no, no Pero ahí te sirve La escuela al campo ¿Tú fuiste a la escuela al campo? Yo estuve en la AID Ah, bueno También te sirve Si ahí todo el mundo es Ya tú sabes Yo me bañaba Y me cae en cuero A la bola Claro Y hablaba por teléfono Ahí lloraba Y me trancaba en la celda Con el peruano A darle terapia Cállate, mi viejo Y era viejo el hombre Era joven Y yo decía Agámate hermano No sé, de verdad Y él no entendía Y después se paraba Y yo sentía Otro, tanto No, porque es que Imagínate tú Es que es muy difícil Es muy difícil Enfrentar ese tipo de cosas Tú no sabes Lo que te vas a arriesgar Tú no sabes El tiempo que te puedes meter Hay gente que se ha metido Tres meses Pero me lo decían Así Como estabas tú Cagado Pero hay veces Que la hora que me tocaba salir A mí era por ejemplo De cuatro o cinco de la mañana Y venía a la celda Me abrí Y no me avisaba Y ese día Ya estaba durmiendo Y ese día no salía Porque cuando me despertaba Y le decía ¿Para salir? Me decían No, ya Fue de cuatro o cinco Y a tu hora Hoy pasó Ay, tío Ya sea Tú te arrancabas ahí No hablabas por teléfono No te bañabas No salías ¿Y qué hacías? ¿Qué hacías? ¿Mirabas al techo? Tenía una biblia Ah, bueno Me encomendé Yo iba a empezar a leer Ahí toda mi biblia Ahí ¿Qué fue lo que me...? Te sirvió Mucho Ok Y en el trayecto ¿Qué fue lo más Lo más Divertido Que te pasó? Nada Nada Y lo más trágico Yo soy claustrofóbico Yo me voy a estar trancado Y me metieron Dentro de la cabina De un camión ¿Sabes? Una guagua Que está el chofer Y está el que duerme Que va contigo Que duerme 27 gente dentro 7 horas Coño Yo perdía La dura Se me va ¿Sabes? Se me empezó a llenar De gente aquí Uno aquí Uno aquí Uno aquí Uno aquí Y el claustrofóbico Hay gente que roncaba Pero yo lo sufrí Porque yo no No podía estar trancado ahí 7 horas Nos metimos ahí Y el otro día Fue la caminata A la loma Que me desmayo Y ese mismo día Fue el pantano Pero noche Fue el día más duro Que fueron como Un día y medio Sin comer Esos viajes Terminan muertos De cansancio Para después Enfrentarte a una loma Para después Una bajada Para después Un pantano Sin comer Y moviéndote gente Que tú no sabes Quiénes son Este eres tú Este eres tú Este eres tú Este eres tú Te dicen Porque tienen una foto Una foto tuya Y más triste Era ver Viejos Viejitos Niños Viejitos Haciendo la televisión Mujer dando de la teta Al niño Y decían Ay niño ¿Qué hacer? ¿Cómo puede hacer eso? Es duro Sí Bueno nada Pues ya llegaste Ya estás aquí Ya saliste Te limpiaste ¿No? Cuando te cagaste En la cárcel Ya saliste Yo salí con el cárcel Imagínate En serio Disculpa Que estamos comiendo Yo No ya Ya no vamos a comer más Yo le meto un frenazo Al calzón ¿Un qué? Un frenazo ¿Me sabes? Más o menos Un frenazo Sí De estar mucho tiempo Sin bañarme Un frenazo Se te marca Te ensucia Cuando llego a la prisión Me tengo que quitar la ropa De la prisión Calzóncillo y todo Y meterlo dentro de una caja Me pongo el calzóncillo De la prisión Y del uniforme Y después te devuelven lo tuyo Me lo vieron a los siete días Cagado Cuando el tipo abrió la caja De esa mamá No me dejaron siete días más Porque vio delante Eso estaba tieso ahí Ay qué pena ¿Y te lo pusiste? ¿Lo botaste? No lo boté Entré aquí con el de la prisión Claro No, ya si me lo pongo El masoquismo Ya si te lo pongo Eres un puerco Hay que quitarte Todos los beneficios Por cagado Oye, un placer Bienvenido Bienvenido No has comido nada No te íbamos a envenenar No, tranquila Tu mamá te dijo No, tranquila Yo no me lo voy a llevar Porque tú no Unas croqueticas Y unas cositas Sí me lo voy a llevar Porque no puedo vivir así Tú no vienes con una java Está cargando, Ale Bueno, coge Está cargando Yo te ayudo Toma Para que después digan Que yo no entiendo Coge los palitroques Que digan después Que yo no entiendo A la gente que acaba de llegar Yo también los entiendo Ok Toma ¿Cuánto hace que tú te comas un palitroque? Toma Están en peligro de extinción allá Toma naranja Ya, ya La fruta La fruta no eres muy de fruta Croqueticas sí Quieres más croquetas Miami croquetas Bueno, todas Todas Y no se cocina Y mira palitroques Llévate también Para que tú sabes No falte la harina Bienvenido Miguelín Éxito Que ojalá Tú sabes Puedas lograr Todo lo que te propones Y vamos a estar Vamos a estar en contacto Para hacer algo juntos Hicimos un video juntos Vale Yo sé Yo recuerdo Después de ese video La seguridad del estado Nunca me hablaron de ese video Parece que no lo vieron No lo vieron Ale Yo era de los que salía De sentirme enfermo De mi narganta me tumba Pero yo así ya Aunque estamos aquí Y yo le decía a Laura ¿Cómo tú me ves? Y me decía A tres minutos del desmayo Y yo decía Me da tiempo ir ahí Y descargar otra bola Tú me apoyaste a mí Cuando los periódicos Haceres Yo estaba en pleno Misionero con Laura Y tú Yo te veía De haberte retransmitido Claro Yo te veía por las noches Yo ponía la memoria Y te veía Y yo paré aquello Para ver lo que tú Estabas hablando de mí Y donde yo choco Que no me aclarado Fue cuando los médicos Ajá Que ahí fue Donde yo dije No Como le descargo a hacer Y fue el día de mi cumpleaños Me mataste el cumpleaños El 31 de marzo Que dijiste Que yo había aplaudido A los médicos Y aplaudiste a los médicos Yo se lo dije a Luis Y aplaudiste a los médicos Yo aplaudí a los médicos Por Fíjate que Porque yo tengo amistades mías Que estoy en medicina Que hoy por hoy Dejar a la medicina Y estamos viendo música Porque ni eso Ni da para nada Miga Ceres Estamos pasando esto Primera vez Tú crees que tú puedas Y yo Ceres Sí Me emocioné No puedo decir que no Ya cuando digo Cuando digo al otro día Que politizan el aplauso ese Que dicen que es una cosa política Y todo Dije Manda Dijiste Me cagué Me cagaron Bueno pues ese médico Que te mandaron a decirte Oye apláudenos Ese es el agentón Que te estaba vigilando Me marcó Ahí lo tienes Ahí lo tienes Oye bienvenido Cosas buenas Y bienvenido a la libertad Nos vemos Nos vemos ahorita caballero Vamos con tallas Con tallas Y después a comer Quien viene Bocas Bocas House Ah entonces hoy está la calidad garantizada Vamos Dale papá Disfruta tu No tú lo sabes Recalenta por mí Disfruta tu cosita Ok Para que no pierdas la No pierdas la costumbre Nos vemos Gracias por empezar la mañana con nosotros